El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad Hinojosa, y el director general de Liconza, el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, ayudan en las labores de limpieza y remozamiento de las calles del Centro Histórico de la Capital Oaxaqueña en vísperas de las fiestas de la Gelaguetza 2017. Nos vamos a colaborar todos para tener una Gelaguetza digna, hermosa, bonita y de verdad que brille todo su esplendor para las próximas fiestas de la Gelaguetza. Hoy en equipo con nuestro presidente municipal y este cuadrante le tocó al director de Liconza, nuestro paisano, doctor Pablo, gracias por acompañarnos. No, gobernador, ha sido un placer venir de verdad contigo con la señora Ivette a colaborar, a dar un poco de nuestro tequio aquí para nuestra capital. Saludo a Toño Fraguas, que de verdad estamos poniendo la muestra a todos juntos de que sí se puede cambiar a Oaxaca y lograr un mejor desarrollo para nuestros paisanos. Muchas gracias. ¡Juntos construimos el cambio! MBM Televisión